Hubo varios foros de consulta relacionados con el tema del aeropuerto, pero también hubo voces y personas y expertos en que también decían que Santa Lucía no era factible. Pero bueno, ok. Por el otro lado, usted comenta que se van a invertir 75 mil millones de pesos, pero es en lo que es el aeropuerto. ¿Cuánto costará, pues, la inversión para lo que son los traslados? Estamos viendo, por ejemplo, aquí hice una gráfica, de lo que es Santa Lucía a Toluca son 125 kilómetros en auto. De lo que es de Toluca a lo que es el aeropuerto son 69 kilómetros en auto. En línea recta son 53 kilómetros, al igual de Santa Lucía a Toluca son 75 kilómetros. Se tiene que generar una infraestructura adicional precisamente para eso, para poder trasladar a los pasajeros a cada uno de los destinos y ojalá que lo puedan tener considerado. Y en este caso no nos ha comentado cuánto puede salir eso. Por otro lado, comentar el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía. Ok, aunque no sabemos también de lo que es el Tren Maya de los impactos ambientales. Y nada más por último, comentarle que ojalá, de hecho hubo un punto de acuerdo para la ampliación de la autopista Aguascalientes-Zacatecas a cuatro carriles, debido a que ahorita está de uno en uno. Y la otra, el libramiento de Aguascalientes, que ya tiene mucho tiempo por ahí entrampado y ojalá que en los próximos días o meses se pueda hacer algo al respecto. Gracias.